En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... La doctora Leonor Hernández, ella es médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio, es coordinadora del Congreso de Residentes de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y asimismo es miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología de la Asociación Mexicana de Retina y de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Y con ella vamos a platicar justamente de la retinopatía diabética y un poquito, si el tiempo nos lo permite, de edema macular, que son condiciones muy prevalentes, muy comunes en el país. Doctora, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes frías. Sí, muy buenas y tardes frías para todos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que cabe destacar que usted vio el hallazgo de que ya está saliendo el sol. Ya está saliendo el sol y eso es muy buena noticia para todos. Entonces nos pusimos muy contentos. Así es. Doctora, yo le decía y dígame si me equivoco, pero me ha tocado escuchar en este quehacer periodístico ya de muchos años que muchas veces los pacientes, y ustedes lo han comentado, los oftalmólogos, que ustedes son diagnosticadores, por llámalos así, de la diabetes. Entonces, porque una de las consecuencias de esta enfermedad es justamente esta, la llamada retinopatía diabética, y el paciente acude porque ya no ve como veía antes, y eso le llama la atención. Se hace ver por el oftalmólogo porque lo tiene como muy bien identificado porque son los ojos, pero ustedes se encuentran en el hallazgo. Sí, así es. Esta es una situación muy importante. Muchas veces el paciente exactamente tiene ya síntomas, pero de manera cuando la enfermedad es tardía, ¿no? Entonces, lo ideal es que todos nos hagamos una revisión una vez al año, así como vamos a que nos hagan un check-up completo. También deberíamos incluir la revisión oftalmológica, y en ocasiones nosotros al hacer una dilatación de la pupila, que revisemos ese paciente, encontramos cambios en relación a la retinopatía diabética. Y nosotros le decimos, pues, te tengo una noticia, eres diabético, tienes que empezar a revisarte, empezar a hacer tratamiento, y lo enviamos con el médico internista o con el endocrinólogo para que siga ya una evaluación y un tratamiento específico para ese paciente. Doctora, y yo preguntaba que si pudiera ser el caso de que este paciente que ya tiene bien definida, establecida, ya dos cosas, ¿no? La retinopatía y la diabetes. Pero, ¿cómo cuánto tiempo se puede saber? ¿Cómo cuántos años, meses, días tenía el paciente con diabetes? Sí, nos podemos orientar de acuerdo a los hallazgos. Si son hallazgos de retinopatía diabética no proliferativa, esto quiere decir que no hay aparición de vasos sanguíneos que son malos, podemos considerar que tiene mejor entre 5 y 10 años de la enfermedad. De tener diabetes y no saberlo, no haberlo sabido. Exactamente. Y así empiezan a aparecer estos vasos, generalmente, o son pacientes con un total descuido del tratamiento, o obviamente no lo sabían, y entonces estamos pensando que pueden tener aproximadamente más de 10 años del diagnóstico. Entonces estamos llegando muy tarde, estamos diciendo una década aproximadamente, para el tratamiento y la atención de estos pacientes. Doctora, ¿y qué es entonces la retinopatía diabética? Bien, en el ojo la capa más interna se llama retina. ¿Nosotros la vemos cuando nos maquillamos el ojo, cuando se nos mete? No la vemos. No la podemos ver. ¿Dónde está? ¿De la bolita de color y entre la bolita de color y lo blanco y una bolita en el centro está por ahí? No. No. La parte más externa del ojo, que es una capita transparente, se llama córnea. Bien. ¿Esa sí la vemos? No. Esa sí la vemos, exactamente. Es en donde la gente se le queda una basurita y dices que tengo sensación de basurita. La capita generalmente es ahí. ¿Qué es lo primero? Lo primero, por así decirlo. La capita más externa. Lo blanco es la parte que tiene conjuntiva y estlera. Sí. Entonces, viene la córnea, viene un espacio que se llama cámara anterior, viene el iris, que es lo que nos da el color de los ojos, al centro la pupila, que es el centro oscuro que notamos, hacia atrás de la pupila el cristalino, que es en donde se forman las cataratas, hacia atrás el cuerpo vitreo o humor vitreo, que es un gel que debe ser transparente para permitir el paso de los rayos de luz, y hasta adentro, yo les digo que es como un papel tapiz de una habitación, está la retina. Y entonces, esta retina está de hacia afuera, hacia adentro, pues es prácticamente lo más escondido. Lo más interno. Pero lo más cercano a los vasos sanguíneos. Tiene vasos sanguíneos específicos la retina. Sí. Entonces, por eso las retinopatías afectan los vasos sanguíneos de manera inicial. Claro. ¿Los niveles elevados de glucosa en sangre influyen? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que le hacen a estos vasitos sanguíneos? Estos vasitos empiezan a, los cambios de los vasos sanguíneos normales empiezan a alterarse las células endoteliales, ya lo mencionabas un poco al principio. Las células endoteliales son una capa de los vasos y que deben de permanecer unidas para que la sangre fluya normalmente. Sin embargo, cuando empiezan a haber estos cambios por las glucosas demasiado altas, empiezan a desarrollar una especie de saquitos que se llaman microaneurismas. Entonces, esa sangre se vuelve como turbulenta y esa zona empieza a tener más cambios de acuerdo o se parecen un poco a unos trombos, por así decirlo. Pero microscópicos. Son microscópicos. Que no se alcanzan a ver. Exactamente. Pero eso, la proliferación o el crecimiento, estos vasitos que no deberían de estar ahí, impiden que la persona vea claramente como veía antes o como vea alguien que tiene retinopatía? De entrada, los niveles altos de glucosa van a generar cambios en la visión del paciente, simplemente subir la glucosa. ¿Y cómo qué cambios puede tener este paciente? Va a tener visión borrosa porque el paciente se hace un poco miope por cambios en el cristalino. Bien. Entonces, ve mal de lejos e incluso pues también empiezan a tener defectos de cerca. Empiezan a ver más borroso. Entonces, este paciente que tiene ya elevada glucosa en sangre pudiera empezar a tener este tipo de cambios que son de alguna manera un poco más primarios que llegar a la retinopatía. Sí. Porque es un daño más grave. Exactamente. O sea, empezamos con daños que son funcionales, por así decirlo. Sí. Y después empezamos a tener daños anatómicos. Entonces, las personas refieren que pudiera empezar a ver borroso a la distancia normal. Exactamente. Incluso muchas veces la gente no sabe que tiene ojo seco, que tiene otras cosas y dan por entendido que la visión borrosa puede ser secundario a eso. Bien. Ajá, pero no saben que tienen los niveles altos de glucosa. Claro. Si persisten estos niveles altos de glucosa, entonces los cambios anatómicos empiezan a manifestar más. Y aparecen entonces vasos sanguíneos tratando de compensar la falta de oxigenación tan grave que puede tener esa retina. Así como sucede en los deditos de los pies, de las manos, que se hacen úlceras por falta de oxigenación en esa zona, lo mismo pasa en la retina. Y se crean estos vasitos sanguíneos tratando de compensar esa falta de oxigenación, pero están mal hechos. Claro. Entonces, fácilmente sangran y es cuando la gente empieza a tener lo que ellos llaman derrames. Ahora bien, doctora, ¿por qué un paciente no tiene esta típica condición de mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de ir al baño? Porque también otro grupo de pacientes refieren que les pasa esto súbitamente y eso los obliga indudablemente a visitar a un médico y ahí son diagnosticados de diabetes. ¿Por qué estos otros pacientes no? Depende de los niveles de glucosa, básicamente. ¿Entre más elevados? Más síntomas tiene el paciente. Entonces, si tiene probablemente 130 de glucosa, pero constante, el cuerpo no lo va a resentir tanto como aquel paciente que tiene 300 o 400 de glucosa, que de manera inmediata, yo les digo dulces ambulantes, ¿verdad? Porque estamos con mucha glucosa en sangre, entonces esos sí van a tener manifestaciones más importantes. Doctora, ¿y cuál sería el escenario, atención, si este paciente no se atiende y no, el origen que sería, pues, a lo mejor la obesidad misma? Por supuesto. Pero bueno, pues ya declarada la diabetes, pues bueno, sería atenderse y controlar estos niveles. ¿Qué le va a pasar a los ojos? Se pueden quedar ciegos, hay que ser muy claros y pueden quedarse ciegos por diferentes causas. La principal, por supuesto, es retinopatía diabética. Claro. Entonces, pueden hacer hemorragias en el vitrio, como les comentaba, es un sangrado muy abundante que requiere cirugía. Claro. Puede avanzar a un desprendimiento de retina, que es un tipo específico de desprendimiento de retina secundario a todos los cambios de los vasos sanguíneos malos que aparecieron. Claro. Puede tener catarata, que aunque es una ceguera temporal, porque si se opera en general, recuperan visión, si no hay retinopatía, si no se tiene la catarata, se puede complicar. Y también puede tener laucoma, que es otra causa de las causas de, o más bien de baja visión. Claro. Ajá. Entonces, son muchas situaciones en las que el paciente puede tener una ceguera total si no se atiende desde un principio. Ahora bien, doctora, ¿cuál es el tratamiento? Necesitan, aparte de tener el tratamiento específico para controlar estos niveles elevados de glucosa en sangre, la diabetes, como se conoce, ¿necesitan tratamiento adicional para la retinopatía diabética? Sí, claro. El tratamiento definitivo, cuando se puede hacer, es con láser. El láser no va a dejar ciego al paciente, al contrario. El láser va a controlar la enfermedad y evitaremos que siga avanzando. ¿Cuál es la idea de cualquier tratamiento a nivel oftalmológico? Evitar que el paciente siga perdiendo visión. Si ganamos, es perfecto, pero al menos evitar que siga perdiendo visión y que se quede ciego el paciente. Entonces, existe el mito que si se le aplica el láser al paciente, se queda ciego. Hay una baja temporal del láser, como a la semana de la aplicación, es normal porque hay una inflamación, pero después de esa semana empieza a recuperar visión. Entonces, tiene que hacerse un tratamiento multidisciplinario. El paciente tiene que acudir a sus controles mensuales o como se lo indique el endocrinólogo, el internista o el médico que le esté llevando a cabo el tratamiento de la diabetes, que incluso puede ser un médico general muy bien entrenado. Claro, claro. Y si nosotros detectamos alguna patología en particular, pues dar el tratamiento específico para eso. Ahora bien, doctora, ¿el láser qué es lo que hace? Por así decirlo, sacrifica unas partes de la retina que tiene falta de oxigenación para mejorar la oxigenación en el área central, que es el área macular. ¿Cómo ve un paciente borroso todo el tiempo o cómo ve? Cuando ya se le hizo tratamiento con láser o no, el centro como se conserva, lo que queremos hacer es que el paciente pueda reconocer caras, pueda leer, pueda hacer prácticamente su actividad diaria. Y lo que hacemos es sacrificar un poquito el campo visual, porque es en donde ponemos las huellas de láser. Y cuando usted dice el campo visual, ¿se refiere al espectro de los lados? La periferia, exactamente. O sea, es decir, que yo no necesito voltearme para saber que aquí hay algo. Exactamente. Entonces, pero si después de este procedimiento, de esta enfermedad hay que sacrificar, quiere decir que de pronto tendría que voltear un poco. Voltear un poco más, exactamente. Claro, claro. Pero es mejor que sacrifiquemos esta parte periférica y que el paciente pueda seguir haciendo su actividad diaria que pierda por completo la visión. Y puede trabajar y puede manejar y puede hacer, o depende de qué tanto tengan que sacrificar. Sí, en ocasiones podemos ser muy agresivos con el tratamiento para conservar el área central. Pero en general, si el paciente se atiende en tiempo, no tenemos tanta alteración y él puede seguir haciendo su vida normal. ¿Y este tratamiento es un modificador de alguna manera del curso de la enfermedad de la retinopatía? Sí, exactamente. Lo que tratamos es evitar que siga avanzando. Pero siempre y cuando el paciente, por el otro lado, se cuide los niveles. Porque si no, entonces fue un tratamiento momentáneo. Sí, así es. Y después, pues cada vez se va a ir… Deteriorando más, ¿no? Por eso el tratamiento para la retinopatía diabética y cualquier otra cosa ocular tiene que ser un compromiso. Entonces, el paciente tiene que comprometerse a sí mismo de un buen cuidado, de una buena atención, hacer su tratamiento, hacer la dieta que se requiere, el ejercicio que le mandan. Y nosotros, pues, ofrecer lo mejor que tengamos a la mano para tratar de conservarle la visión, insisto. Que no siga perdiendo, pero que al menos conserve la que tiene en el momento en que llega con nosotros. Doctora, más o menos, con base a la experiencia que usted tiene, ¿cuántos pacientes de los que a usted le toca revisar y diagnosticar no sabían que tenían diabetes? Bastante. Yo diría que un… ¿En un porcentaje? Un 40%. No sabía que… No sabía que tenía diabetes. ¿Y el restante 60% ya lleva tratamiento de la diabetes? Sí. De hecho, ya… Pues, hay una encuesta de FunSalud ya de hace varios años, del 2012, en donde refieren que aproximadamente 70% de los pacientes que encuestaron tienen algún tipo de tratamiento. Bien. Seguimos como en el sentido de las tabletas, básicamente, los hipoglucementes orales. Claro. Y ya un 20% aproximadamente se maneja solo con insulina. Muy bien. El tratamiento, pues, es el que indica en el endocrinólogo, ¿no? Pero lo importante es que no sacrifiquen el tratamiento. Con toda esta situación naturista que ha salido, ¿no? Muchos medicamentos, por así decirlo. Sí, otros medicamentos. Algunos pacientes suspenden el medicamento indicado por el médico y continúan con el naturista. Yo creo que si el naturista no nos hace daño, lo podemos tomar, pero siempre y cuando continuemos con el medicamento indicado. Claro. Doctora, y del grueso de la población de los pacientes que a usted le toca revisar, ¿la mayoría son hombres o mujeres? Son mujeres. En general, yo te diría que la mujer se atiende más. Sí. Ajá. Es a veces difícil que un paciente hombre por sí mismo vaya y se revise. Entonces, en general, el mayor porcentaje son mujeres. Claro. Y alguien que ya recibió este tratamiento con láser, ¿no necesitaría utilizar lentes o depende? Sí, casi siempre se le envía su refracción, ¿no? Un cambio. Hay un cambio, pero insisto, los niveles de glucosa me cambian la graduación. Claro. Entonces, no podemos hacer una graduación si el paciente tiene 200 o 250 de glucosa. Tenemos que esperar a que baje a 140, 130, porque entonces sí tendríamos una buena respuesta a esa graduación que se le va a poner. Un paciente que aún, que seguramente hay muchos, muchos pacientes que ya saben que son personas con diabetes, ¿qué, qué, qué, los niveles de glucosa en sangre para evitar una complicación como la retinopatía diabética aplica en general para todos? Sí. ¿Todos? ¿Cuáles serían las cifras que tendrían que manejar? Ahora manejamos mucho la cifra de hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada es una muestra, bueno, tomamos una muestra de sangre periférica como para glucosa en ayunos y nos determina en porcentaje cuánto ha tenido de glucosa ese paciente de promedio en los últimos tres meses. Entonces, a veces hemos detectado, ¿verdad?, que algunos pacientes nos hacen un poquito de trampita cuando tienen sus exámenes, al día siguiente no comen tanto en la tarde-noche y al día siguiente amanecen como en 110, 120 de glucosa, normal en ayuno. Claro. Pero cuando hacemos esa muestra de hemoglobina glicosilada, pues nos dice la verdad. No importa porque revisas la historia. Exactamente. Son tres meses. Entonces, los porcentajes que consideramos como de buen control para el paciente diabético es del 6.57 máximo. Pero yo te diría que la mayoría de los pacientes que tenemos la posibilidad de revisar andan entre el 8% o 9%. Incluso hay gente que tiene más de 11% de hemoglobina glicosilada. Entonces, ya tener 7, 8, 9, 10, me habla de glucosas de más de 220, más de 250 y así es como andan en los últimos meses. ¿Y cómo es posible que el cuerpo pueda sobrevivir o andar así? Porque se va deteriorando paulatinamente. Sí. Se van afectando diversos órganos. Claro. Pero, pues, se va acostumbrando, es igual que la hipertensión arterial. Claro. Pero si ya tiene, incluso, pues, hay pacientes que a los 350 miligramos por decilitro de glucosa ya tienen manifestaciones más importantes. Claro. Pero hay gente que tiene 500 y ya anda como si nada por la vida. Y tener diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, ¿me condena? Bueno, yo no tengo en este momento diabetes, pero bueno, condena a quien tiene esta enfermedad, que en el futuro, aún cuidándose a la perfección, vaya a tener retinopatía. Sí, algunos pacientes pueden tener retinopatías leves, si se han cuidado bastante bien. Y las leves casi nunca requieren tratamiento. Pero sí pueden manifestar algún tipo de cambio a lo largo más de 10 o 15 años de diabetes. Porque al final del tiempo el origen no se quitó. Exactamente, la enfermedad sí. Claro, claro. Doctora, para finalizar, ¿qué le gustaría decirle a los pacientes? Porque yo entiendo, y también entiendo a los pacientes, que no es una condición sencilla. Al principio aquí hay que aprender muchas cosas, cifras, mediciones, todo esto. Pero también entiendo que es una oportunidad que estos pacientes tienen para recapitular, para reencontrarse. Yo lo llamaría así, para aprender a comer saludablemente y que muchos de los que no sabemos hoy sin diabetes, pues podamos aprender de ellos y replicar el ejemplo y que también sepas que no todo está perdido, que en tus manos está, que tu cuerpo no se deteriore más, ¿no? Sí, hay muchas cosas que podríamos decir, ¿no? Pero si ya les diagnosticaron diabetes, lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia de la enfermedad y que van a vivir con ella toda su vida, lo que reste de vida. Entonces lo ideal es sí hacer un cambio de hábitos, mejorar la alimentación, tratar de hacer ejercicio y no irse a matar un gimnasio. No, no, no. El mejor ejercicio de verdad que es caminar. Claro. Caminar 20, 25 minutos al día, con eso es suficiente. Caminar de, ¿se me hizo tarde? ¿Está lloviendo? No, así todo alterado, ¿no? No, no, no. Tratar de caminar a cierto ritmo para que tengamos un gasto de energía bueno. Claro. Algo muy importante que he escuchado de algunos endocrinólogos es que si nosotros conservamos la masa muscular de las piernas, nos va a ir mejor con la diabetes, porque tenemos buen músculo y se moviliza todo nuestro cuerpo la grasa que podamos tener. Entonces, si está en sus posibilidades, eso lo tienen que platicar, o si no también, eventualmente, si lo puede el paciente, pues hacer pesas para ganar músculo, ¿no? Claro, pero con cuidado, ¿no? Le insisto, no es que se vayan a matar un gimnasio ni nada por el estilo, simplemente es un poquito de ejercicio aeróbico, si pueden un poquito de pesas y adelante. Y luego, si me dicen que soy diabético en este momento y tienen más de 35, 40 años, tienen que ir a revisarse con el oftalmólogo. Acto seguido. Inmediatamente. Paso número 2. Sí. ¿Por qué? Porque ya como lo mencionábamos a un principio, nosotros detectamos muchas, pueden ser que ya sean muchos años de ser diabético. Claro. Y no se haya determinado. Claro. Entonces, en cuanto sepa, ir a revisarse con el oftalmólogo. Si ya se saben diabéticos de hace muchos años y no han ido a revisarse, tienen que revisarse también. Claro. Y luego, pues, su medicamento, insisto, su medicación no la pueden modificar. Exacto. Si a la vecina le fue bien con una cosa, si al vecino con otra, pero a mí me dejaron otra, no importa. Cada paciente es individualizado en su tratamiento y tienen que acudir con su médico general, con su internista o con su endocrinólogo. Y este paciente que se está cuidando o que está recién diagnosticado y está en el proceso del aprendizaje de medición y todo esto, ¿qué tendría que llamarle la atención si es que no le queda el convencimiento de inmediatamente a todos visitar al oftalmólogo? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? O a lo mejor fue, pero ya pasó un año y de repente, ¿qué tendría que tomar en cuenta? O dos, no lo sé, para decir algo no está bien. Sí, de entrada, pues, visión borrosa. Bien. Ya saben si ellos utilizan unos anteojos, cómo se ven con sus anteojos, etcétera. Pero si empieza a tener una visión borrosa, generalmente se toman su glucosa, puede salir un poquito alta, pero es de preferencia o preferible que vaya a revisarse con el oftalmólogo. A veces, cuando empiezan a tener los sangrados, empiezan a ver manchas, como si hubieran manchas en el campo visual, oscuras. Como cuando ves fijamente una luz y dices, ¿está viendo manchitas? Sí. Algo así. Algo así. Pero sin haberte expuesto a ese… Exactamente, a esa estimulación, por ejemplo. Claro. Entonces, manchas grandes hay que irse a revisar. Claro. Porque puede haber algún sangrado. O que vean deformes las caras, un poco deformes, porque entonces implica que el área central, que el área macular, está teniendo cambios. Eso se llama, nosotros le decimos metamorfopsia o alteraciones de las formas, ¿no? Y qué le parece si la comprometo y para la siguiente semana, si no puede venir, hacemos un enlace telefónico, platicamos de la otra parte que quedó pendiente. Del edema macular diabético. Que sería el edema macular diabético, porque habría que ver si es una consecuencia o la consecuencia. Exactamente. ¿No? Así vamos por el camino. Claro que sí, con mucha gusto. Pues le agradezco mucho estos minutos que han platicado con nosotros. Gracias por permitirnos difundir esta información para que el paciente se atienda tempranamente. ¿Se vale decir dónde se encuentra usted? Claro que sí. Regálenos los datos, por favor. Le doy mi celular. Yo diría que mejor el celular, ¿no? No, el mail sería Leonor HDZS. Leonor HDZS. Yon bajo pacientes. Pacientes. Arroba hotmail.com Bueno, pues ahorita lo ponemos en pantalla para que ustedes, si necesitan de la atención de un experto, saludos a Rocío Tellez que nos está viendo. Pues visiten y de verdad no echen saco roto porque todos los órganos son muy importantes, pero para que usted no dependa de nadie más, pues es muy importante. Claro, se afecta toda la dinámica familiar. La voz de la doctora Leonor Hernández en esta tarde en Pulso Saludable. Yo le decía médico oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio y ella es coordinadora del Congreso de Residentes de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Y así mismo es miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología de la Asociación Mexicana de Retina y de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Pausa. Tengo mucho más para ustedes. Este es Pulso Saludable. Adiós, Enredes. Adiós. Gracias.